...por dos apellidos puntuales, por Icardi y por Dybala. Acá está Paulo. ¿Ustedes piensan que yo tengo problemas con él? Este es un fenómeno. Lo que pasa es que no entrenamos la semana, él lo sabe bien, y es un grande. Pero no... no hagan... no hagan cosa de una boludez. Nosotros necesitamos que Argentina tire para adelante, no para atrás. Ya está hablando Paulo. Bueno, lo entendiste de esa forma, que hay que tirar para adelante. Reencontra... con él, con lo que acaba de decir. Creo que... tenemos que ir todos primero a un lado. Es un hermoso grupo, un montón de chicos nuevos. Le agradecí personalmente, y le agradezco ahora a Capa.